Adelante por favor caballero. Hola. Hola, buenas. ¿Estás nervioso? Para nada. Deberías estarlo. ¿Cuál es tu nombre? Abel. Don Omar, Maluma, Prince Royce, Romeo dos Santos. Abel, ¿cuál es tu nombre? Abel. Qué buen chiste. Oye, qué buen chiste. Ya bueno, en fin. Abel, ¿vienes a imitar a un reggaetonero? No. ¿A un baladista? No. ¿A un bachatista? Tampoco. ¡Salsero! ¿A quién Michi vienes a imitar entonces? Vengo a imitar a Jerry Rivera. ¡Apa! ¡Eh! Jerry Rivera. Me encantaría tener un Jerry Rivera en Yo Soy. Pero físicamente no nos parezca mucho. ¿En vos cómo estamos? Ahí. ¡No! ¿Tú sabías que Jerry Rivera es mi cantante favorito? Entonces, no, quédate, con qué atrevimiento vienes a ver qué deseas. Jerry Rivera. Díelo fuerte, ¿quién es? Y cante. Yo Soy Jerry Rivera. Que tu padre, como de costumbre, le ha dado porque tú me olvides. Dice que yo no soy bueno para ti. Que tu padre, como de costumbre, le ha dado porque tú me olvides. Dice que yo no soy bueno para ti. He prohibido mencionar mi nombre. A ver. Me encanta Jerry Rivera y por su bien voy a decir que no. Gracias. A ver, yo también voy a decir que no. Muchas gracias. 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 Mi amor. Una vez más soñé contigo. Yo la verdad necesito decirte. Gracias. Gracias. Gracias.